Son las 6 de la mañana y 52 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y ayer se llevó un debate en el Consejo Municipal, pasando a otro tema, sobre el tema de la vijato, el hurto de ganado en diferentes veredas, el carneo en la capital del departamento de Arauca. Hablábamos con el comandante del departamento de policía, el coronel Luis Fernando Atuesta, quien nos dice que tiene poco personal, el grupo de carabinero es muy poco y que se está esperando más refuerzo por parte de la Policía Nacional para el departamento de Arauca. También hay que tener en cuenta la zona de frontera, que no es fácil custodiarla, pero que ya van a iniciar con dos drones que tienen aproximadamente, cada uno puede sobrevolar más o menos 20 kilómetros a la redonda y lo pueden hacer nocturno, pueden identificar las personas en horas de la noche y que esto ayudaría a brindar más seguridad, sobre todo en la zona de frontera, en los sitios donde prácticamente están vedados para entrar la fuerza pública y que también se viene trabajando en conjunto con el ejército y la infantería de marina. El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante del departamento de policía de Arauca, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre el tema del abigiato. también se refirió a la muerte de una persona en la capital del departamento de Arauca que apareció muerta en un establecimiento comercial y que todo indica que fue un suicidio. Pues precisamente el llamado que nos ha hecho el Consejo Municipal en coordinación con la Secretaría de Gobierno para dar a conocerles a todo lo que ha venido haciendo la policía, es una problemática bastante sensible, es unas condiciones diferenciales en el departamento de Arauca por su extensión territorial, por la ruralidad, por las limitaciones que tenemos como Policía Nacional frente a los patrullajes, sobre todo en áreas rurales. Sin embargo, pues se vienen haciendo las actividades, venimos haciendo los controles, digamos, generando estrategias que ante la dificultad de la presencia en lo rural, pues por lo menos en Arauca, genera algún tipo de impacto y es precisamente los puestos de control evitando el transporte y el paso de carne hacia Arauca. Sin embargo, pues obviamente no son puestos de control permanentes, habrá momentos en que las carreteras quedan sin la presencia policial y pues obviamente esto es aprovechado por estas personas que se dedican a ello, pero también la comercialización y venta de carne en sectores como por ejemplo la orilla del río. Es un tema que es preocupante, allí hemos venido haciendo controles casi que todas las semanas estamos llegando al sitio y haciendo que la actividad como que no sea tan fácil para estas personas que se dedican a la venta de carne, que además no están en las condiciones de salubridad y de higiene para el consumo. Entonces aquí también es un llamado a toda la población, a toda la comunidad para que no seamos los subsidiadores de esa renta criminal frente a la compra de carne en estos sectores donde estamos poniendo en riesgo nuestra salud al consumir carne que no está o que no fue transportada bajo las mejores condiciones y que definitivamente no está apta para el consumo humano. Bueno, entonces estamos aquí escuchando igualmente a los ganaderos con quienes nos hemos venido reuniéndonos también de manera periódica y pues también para poderles manifestar que ya en el transcurso de esta semana o la próxima con la gobernación sacaremos al servicio dos sistemas o dos aeronaves remotamente tripuladas, dos drones, es decir, no son drones cualquiera, son drones muy potentes, muy poderosos, con más de 20 kilómetros de alcance, con cámaras infrarrojas, con detectores de calor, lo cual nos va a permitir generar una vigilancia especialmente nocturna y en esos sectores donde se dificulta la presencia física del policía, pero sí con la tecnología poder ayudar a ello y así tener, digamos, mejor comunicación también con los ganaderos. ¿Y el tema del carneo, coronel, el carneo que se está presentando? Sí, igual, es un tema que digo, la dificultad en lo rural se nos hace complejo la presencia del policía, pero digamos que eso tratamos de combatirlo primero con presencia y con controles, con ejército igualmente en puestos de control para evitar ese paso de carne hacia el perímetro urbano y también con la Secretaría de Salud, digamos, una cosa son los controles y los alcances que tiene la policía frente al tema y otro los alcances que tiene la Secretaría de Salud, que es cuando acompañamos a ellos para que ejerzan o mejor para que apliquen la norma que hay frente a ese tema. ¿Con él hay muy pocos hombres en el grupo carabineros para contrarrestar? Pues no solamente en carabineros, realmente la, digamos, el número de fuerza pública en el departamento debería ser mucho mayor, los carabineros deberían ser mucho más, repito, por el tema de lo grande del departamento, entonces venimos trabajando con las capacidades que tenemos y con el apoyo, digamos, de ejército, precisamente para cubrir algunos sitios donde nosotros no alcanzamos a llegar. ¿Por qué conoce el caso del suicidio a la tarde anterior en el centro de Arauca? Sí, ayer un ciudadano, nacionalidad venezolana, pues lo que recibimos, la comunicación por parte de la ciudadanía, cuando nos dirigimos al lugar, lo que encontramos es un cuerpo sin vida suspendido, es decir, lo que conocemos como un ahorcamiento, estamos realizando con fiscalía las verificaciones y analizando pues todo el elemento material probatorio que se encontró en el lugar, todo indica que efectivamente se trata de un suicidio, pero más allá de eso es poder hablar con sus familiares, con las personas que de una u otra manera lo conocían para conocer el arraigo, conocer qué actividad desarrollaba en el departamento, qué venía realizando y si tenía alguna dificultad o alguna motivación que lo llevó a tomar esa decisión. Bueno, ahí estaba el comandante del departamento de Policía Arauca, el coronel Luis Fernando Atuesta, hablando sobre el tema de la reunión o la invitación al Consejo Municipal de Arauca sobre este debate de la VEGATO que se viene presentando, dijo que no cuenta con suficiente personal y que realmente se necesita más pies de fuerza y la otra es que la buena noticia es que van a entrar dos drones para poder vigilar toda la área rural y la frontera durante horas nocturnas.